No cabe duda de que los héroes sin capa sí existen. Lamentablemente, el cantante José Manuel Castillo, o como era conocido por su nombre artístico, Manuel Castel, murió la tarde del martes 12 de julio en la laguna del Nainari. Tratando de salvar la vida de una mujer, estaba ahogándose en ese momento. Esto sucedió en Obregón, Sonora. Sin pensarlo, el cantante de 29 años se lanzó al lago tratando de rescatar una vida, informó el portal de noticias Diario Yaqui, que Manuel Castel radicaba en el fraccionamiento Casablanca, es decir, muy cerca de donde sucedió la tragedia. Los familiares del cantante contaron cómo sucedieron los hechos.